En los octavos de final de la Copa Venezuela, Caracas recibía al centro Ítalo, los rojos llegaban al cotejo con la serie 4-0 a su favor. En un primer tiempo sin muchas jugadas de peligro, el partido se tornó poco interesante, salvo con la anécdota del debut de Daniel Febles, juvenil que se mostró hábil con el balón y con velocidad en sus despliegues. La sorpresa cayó al minuto 46, una gran maniobra de Jan Escalona, que se coló en el área y pudo habilitar a José Lizalde, quien marcó el tanto itálico. Los Azurris celebran la apertura y se iban al camerino con el juego a su favor. Al minuto 21 de la segunda parte, Eder Pérez realiza una gran proyección por la parte derecha, Gaby Sichero le muestra el camino y el camisa 4 define con la de palo para darle el empate a los rojos del Ávila. Sichero pisaba por primera vez el área contraria y podía culminar una gran maniobra. Cuatro minutos más tarde, una mala salida del meta a Adrián Rivero, le deja servido el balón a Figueroa para poner adelante al campeón nacional. Ambos cambios daban resultados en un match que se veía complicado para los capitalinos. El reloj marcaba el minuto 33, Darío Figueroa se mandaba a un gran autopase, Légui Zapata quedó habilitado, se lo perdía, pero el manito Rodrigo Prieto ponía la guinda al pastel a un encuentro donde el Caracas vino de menos a más. Sí, bueno, mira, un partido como se vio en la cancha con muchas variantes, dando la oportunidad a jugadores que no han tenido ritmo. Bueno, de repente se complicó en el último minuto del primer tiempo, cosas que pasan. Gracias a Dios fuimos los que entramos entonados a pesar del cansancio que teníamos, porque la verdad que ha sido bastante fuerte este inicio de temporada, con Darío enchufado, gracias a Dios puede ser una jugada de gol que la verdad es que primera vez queda un gol con derecha, así que contento por ese gol y por la victoria porque pudimos conseguir tres goles y seguimos en la racha goleadora que eso es lo que queremos, ganarles a todos y ser contundentes. Tuvimos esa tranquilidad de poder voltear el resultado, sobre todo después del segundo tiempo, pero el equipo nunca estuvo por debajo del rival y eso le da a uno la tranquilidad. Yo creo que jugando bien siempre hay esa de poder convertir y eso fue lo que hicimos en el segundo tiempo, así que creo que en los 90 minutos siempre nosotros fuimos más que rival. Yo creo que los cambios uno los hace siempre para refrescar y mejorar ellos, pero los muchachos que estaban jugando lo estaban haciendo bien, simplemente también para darle algunos minutos a algunos jugadores para lo que viene el próximo encuentro. Así que creo que de hablar de uno o dos, yo creo que hay que hablar del Caracas, que todo aporta su granito de arena, el equipo siempre estuvo jugando bien, que simplemente era tener la tranquilidad y se estuvo en el segundo tiempo y poder voltear el resultado que al final pudimos ganar cómodamente como un 3-1. No, contento por el resultado, si bien, como decías, creo que el equipo estaba haciendo un gran partido, se nos complicó porque llegaron una vez, nos convirtieron y eso a veces genera dudas, pero bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo rápidamente llegó el empate, los cambios en estas circunstancias dieron efecto, a veces uno entra y por ahí en vez de entrar y hacer una solución crea un problema. Pero bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien, estamos contentos por eso, bueno, ya hay que cerrar esta etapa y pensar en lo que viene en el campeonato, tal cual. La Italia ya en el torneo pasado lo viene demostrando que por algo ganó, por algo ya está clasificada Copa Libertadores y seguramente van en busca del torneo también y de la Copa Venezuela, por eso es una final más para nosotros, es un rival directo en Copa Venezuela y en campeonato. De esta manera los rojos del Ávila chocarán ante el Deportivo Italia en cuartos de final de la Copa Venezuela en partidos de ida y vuelta los días 7 y 14 de octubre. Para el noticiero meridiano reportó Tito Ponte.